¿Habrá Guardia Nacional? Lo que pasó ya el viernes pasado es que el presidente dijo que el próximo jefe, director, presidente, comandante, como lo quieran llamar ustedes, de la Guardia Nacional podrá ser un civil o un militar activo en un militar en retiro. Pero debido a los cambios a la Constitución, que quede muy claro, si es un militar en activo o en retiro, tendrá que asumirse como un civil, no tendrá la protección del ejército ni de la marina, no tendrá la protección y estará circunscrito a los tribunales militares. Nada va a ser, para efectos prácticos, un civil. Ahora, ¿qué sucede con el señor Mario Delgado? Pues yo hablé con el señor Ricardo Monreal, que es el líder de los senadores de Morena. Y cuando yo le comenté que el señor Delgado estaba diciendo que él no estaba de acuerdo, lo que me dijo es, es que tal es Mario Delgado, se aceleró y antes de consultar con el presidente quiso quedar bien con él. Entonces dijo lo que no tenía que decir, porque el presidente López Obrador habló con Monreal y le dijo, estoy feliz con lo que lograron ustedes. La moraleja es de que no hay que hablar antes de tiempo, señor Delgado. La moraleja es que una cosa es ser diputado y otra cosa es, pues, demostrar que uno está sujeto a otro poder, a fin de cuentas. Yo estoy contento con la resolución que ha logrado ya el Senado. Me imagino que la Cámara de Diputados va a aprobar todo lo que ya decidió el Senado. Y entonces la resolución, los cambios constitucionales, etcétera, se irán a los congresos de los estados, porque hay que recordar que para que un cambio constitucional sea realidad y entre en vigor, tiene que ser aprobado por dos terceras partes de cada una de las cámaras legislativas federales, más la mayoría de las 32 cámaras locales. O sea, se necesitan 17 cámaras, que no hay ningún problema porque moró en la Controla 19. Entonces pronto estaremos viendo la Guardia Nacional. Claro, se necesitan aprobar las leyes secundarias, los reglamentos, etcétera, pero el camino ya está iniciado. Esperemos que esta no sea una repetición desastrosa de la Agencia Federal de Investigaciones, de la Policía Federal Preventiva, de la Policía Preventiva, porque no funcionaron. Esperemos que ahora sí sepan hacer las cosas. Es mi mejor deseo. Yo soy Eduardo Ruiz Gili. Esto es ruizgilitimes.com. Hasta la próxima. ¡Gracias!